Te fuiste y ya tuve Te fuiste y ya tuve Te fuiste y ya tuve Aunque anhelo tu regreso Yo no me muerto por eso Por eso no moriré Me hace falta viéndose Me desespera tu ausencia Pero a Dios pido clemencia Paso por tu abandono Si no regresas ni modo Por más yo me aguantaré Si no regresas ni modo Por más yo me aguantaré Por más yo me aguantaré Por más yo me aguantaré Si no regresas ni modo Por más yo me aguantaré Si no regresas ni modo Por más yo me aguantaré 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 Tu presencia no me aguantaré Por más yo 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 me aguantaré Gracias.